¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva serie de clases que les vamos a estar compartiendo aquí en YouTube que vamos a llamar Introducción a la Lucha En esta serie vamos a cubrir las habilidades básicas que se requieren para hacer la lucha cuerpo a cuerpo y vamos a estar explorando también algunas de las técnicas más importantes del ringen alemán de acuerdo con el maestro Paulus Kahn Para esta primera clase lo primero que vamos a estudiar es cómo romper una caída esta es probablemente la habilidad más importante que tenemos que dominar para comenzar a hacer lucha cuerpo a cuerpo lo primero que vamos a hacer es enseñarles algunas formas, algunas técnicas de absorber la caída y después vamos a ir progresando para tener diferentes ejercicios que ustedes puedan practicar en su casa o en su gimnasio o donde sea que ustedes entrenan para hacer más segura su lucha cuerpo a cuerpo el primer ejercicio que vamos a hacer es una pequeña rodada básicamente para absorber las caídas es aprender a proteger nuestro cuerpo cuando estamos cayendo el ejercicio es muy sencillo y lo vamos a dividir en tres o cuatro pasos el primer paso en el paso nos vamos a poner en posición de seguridad con nuestras dos manos y nuestros hombos y después de esto el paso dos es que vamos a bajar nuestro mentón hacia nuestro pecho esto es súper importante esto nos va a llevar a proteger nuestras manos en el tercer paso vamos a hacer una pequeña centraria lo más abajo que puedas, lo más que me de piso para después en el paso cuatro poder rodar hacia atrás y simplemente hacer lo que vamos a llamar una pequeña junita en la cual vamos a aprender a absorber el movimiento y nos vamos a ir quitando este miedo que tenemos naturalmente a caer hacia atrás lo voy a hacer rápidamente uno, dos, tres y me dejo ir en cuatro y regreso únicamente lo vamos a estar haciendo para absorber para entender que esto no es una situación peligrosa una vez que estoy cerca del piso me dejo ir, no tengas miedo y especialmente no metas las manos es una de las razones por las cuales vamos a comenzar por las manos en los hombros para quitarnos esta inercia, este instinto de poder hacer una salida de atrás esto es muy peligroso porque te puedes estimar un codo, una muñeca, un hombro lo voy a hacer nuevamente, viéndolos de frente uno, dos, tres lo más abajo que pueda y ahora me dejo ir y veamos ahí como es que toda mi espalda toca el piso pero ninguna se queda directamente al piso y esto es para proteger nuestra espalda baja, nuestro sacro si no ven este típico impacto que tenemos muchas veces en el cual nos golpeamos con fuerza y terminamos haciendo nuestra espalda lo hago una última vez en cada dirección para que lo puedan ver y lo puedan practicar uno, dos, tres, cuatro cambiamos de dirección uno, dos, tres y cuatro les recomiendo que comiencen con este ejercicio para quitarse el miedo y después vamos a comenzar a progresar hacia diferentes rodadas y hacia diferentes técnicas de caída la siguiente técnica que vamos a utilizar es como romper directamente la caída y aquí vamos a ver unas pequeñas variaciones con el ejercicio anterior lo primero es que al final, como ya no estamos absorbiendo el golpe sino que estamos disipando la energía al romper la caída vamos a exceder nuestros brazos en el momento en que nuestra espalda alta toque el piso vamos a exceder nuestros brazos con energía palmas hacia abajo y vamos a romper la caída de la siguiente manera repito los mismos pasos que habíamos hecho anteriormente uno, dos, tres, cuatro y golpeo en este momento para desipar la caída bien importante cuando estamos en esta ejercicio queremos que nuestras manos estén completamente excedidas más o menos a la altura de nuestros hombros no hacia abajo porque eso no nos va a ayudar a tener la inercia que llevamos hacia atrás y es probable que rodemos lo que vemos es que no somos a la altura de nuestros hombros y recuerden palmas hacia abajo porque estamos golpeando con fuerza si haces este ejercicio en la superficie suave como un tatami, colchonetas, incluso en el pasto con las palmas hacia abajo puedes pensar que no es un gran problema la situación es cuando tienes que hacer esta superficie un poco más dura y esa va a ser la situación en muchos turnos de extrema histórica así es que palmas hacia abajo y es tu palma la que tienes que estar golpeando al piso vamos a la otra dirección, conectamos, uno, dos, tres, ruedo y vamos a notar como en esta última parte de la caída mi mentón que está tocando mi pecho no quiero que mi cabeza esté rebotando del piso en las partes más importantes de las técnicas de caída entonces, cuando estoy en la segunda parte, la cabeza tiene que estar ligera desde abajo para sacar mis manos en ese último momento y también noten como al final ya no dejo que mi cuerpo se regrese hacia el frente sino que ya se queda directamente del piso uno, dos, tres, cuatro y mi cuerpo queda, si voy a absorber con la espalda, claro no queremos un golpe directo otra vez en el sacro pero mi cuerpo ya no va a regresar como lo hacíamos en el ejercicio anterior y este es el rompimiento de caída hacia atrás ahora, vamos a pasar al tercer ejercicio que es el rompimiento de caída hacia los lados y este también lo vamos a dividir en varias partes primero vamos a tener la forma correcta o la posición correcta de caída lo vamos a hacer de la siguiente manera lo vamos a acostar ya que estamos aquí acostados voy a acostarse por completo y ahora elijando un lado en este caso yo lo voy a hacer al lado derecho la posición es muy similar voy a tener la mano izquierda, porque elegí el lado derecho la mano izquierda en mi hombro igual que en la técnica anterior voy a tener la mano derecha y voy a girar mi cuerpo hacia el lado que elegí en este caso es el lado derecho vean como mi pierna derecha por lo tanto está completamente extendida pero no queremos que sus dedos vayan a golpear el piso queremos el pie estirado y que sea el empeine como si estuviésemos patiando más o menos el piso y después nuestra palma derecha va a venir hacia abajo va a golpear el piso pero ahora vean la diferencia ya no la queremos paralela a nuestro hombro la queremos un poquito más hacia abajo 30 a 45 grados aproximadamente esa es la forma en la que lo vamos a hacer esta es la posición de caída lo vemos de ambos lados lado derecho impacto aquí quiero ver que la línea de la cadera no está tocando el piso es el costado de mi pierna es el costado de mi hombro de mi espalda lo que está tocando si yo cambio de lado vamos a ver exactamente lo mismo mano derecha en el hombro palma izquierda 30 a 45 grados pegando en el piso la palma hacia abajo el pie izquierdo completamente estirado y nuevamente vamos a ver que mi cadera no está tocando el piso y luego en el lateral esto es lo que estamos buscando esto nos ayuda a proteger nuestra espalda si yo lo veo del otro lado esta es nuestra posición correcta en la caída lateral ahora antes de que entramos a las rodadas antes de que entramos a las rodadas tenemos que dominar esta posición por lo tanto vamos a pasar en un ejercicio que únicamente nos va a ayudar a entenderlo y estar cambiando les recomiendo hacer lo siguiente me acuesto elijo un lado le aseguro que mi posición sea correcta y ahora vamos a hacer una sucesión y un cambio simplemente voy a poner el lateral ok, estoy acostado mis dos manos me van haciendo cambio de lado y extiendo el lado opuesto nuevamente manos cruzadas piernas igualadas estiro el lado derecho saco mi mano derecha igualo lado izquierdo y veo con mi mano izquierda vamos a verlo ahora del lado estoy acostado posición neutral mi cabeza es el piso pero voy a hacer ejercicio entonces elego lado derecho y ahora vengo a cambio lado izquierdo hago mi cambio lado derecho hago mi cambio lado izquierdo les recomiendo comenzar hacer este ejercicio y hacer por lo menos por lo menos 10 reflexiones de cada lado quizás para comenzar a calentar el cuerpo recordar correctamente nuestra posición y después de eso podemos empezar a hacer cambios un poquito más agresivos como hacer esos cambios más agresivos comienzo en la posición lateral note que mi rodilla está hacia arriba no voy a dejar que se caiga queremos que la rodilla vaya hacia arriba en esta posición ahora voy a elevar mi cadera voy a hacer el cambio de las piernas y voy a venir voy a comenzar a pegar un poquito más fuerte bien una vez más elevo cambio hombros impacto elevo cambio hombros impacto elevo cambio e impacto simplemente vamos a comenzar a elevar ese ritmo y vamos a empezar a unificar los movimientos voy cambiando al mismo tiempo que voy elevando y después ese mismo ejercicio lo vamos a hacer un poco más enérgico y simplemente vamos a saltar de un lado al otro ahí en el piso como si fuéramos elevaciones de glúteos ok entonces comienzo en esta posición cambio de lado elevo cambio de lado en cada cambio ya voy a dejar caer mi cuerpo en la dirección en la que debería estar cayendo pues más energía inicio lado derecho cambio lado izquierdo derecha izquierda que esté cayendo al mismo tiempo que mi mano que esté impactando esto me va a ayudar a disipar la energía que se está generando mientras yo cargo y una vez más mi recomendación es que practiquen esto al menos 10 veces de una a dos ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio y es combinar un poco lo que practicamos en la caída hacia atrás y en la posición de caída lateral vamos a hacer nuestra rodada y después de nuestra rodada o esta pequeña absorción que estamos practicando vamos a salir ya no con la caída hacia atrás sino con caídas laterales lo hacemos de la siguiente manera comienzo con las manos en los hombros uno me entongo abajo dos me siento tres ruedo en cuatro y cuando estoy regresando acomodo mi cuerpo en la posición de caída lateral repetimos uno dos tres cuatro y termino cinco con mi caída lateral lo hacemos de lado opuesto de la misma manera comienzo uno dos tres y regreso con mi caída lateral lo voy a mostrar ahora de frente de la misma manera en ambos lados uno dos tres regreso me aseguro que mi costado y la parte de atrás no está tocando el piso vamos del otro lado comenzamos uno dos tres hacia atrás y salgo del lado izquierdo nuevamente nuevamente la recomendación es que comiencen a hacerlo diez reflexiones de un lado diez reflexiones del otro diez reflexiones y de hecho tiene el entrenamiento bastante bastante completo una vez que haya nominado esta ejercicio podemos ir al siguiente que es la caída directamente en la caída directamente lo que vamos a hacer es simplemente eliminar una de nuestras piernas o vamos a hacer la la caída hacia atrás directamente como voy a eliminar la de nuestras piernas simplemente voy a poner mi tarona al frente todo el resto del trabajo se hace de la misma manera uno dos pero el tres no vamos a hacer con las piernas extendidas entonces recomiendo que yo hiciera de esa manera tarona al frente uno dos tres y extiendo la pierna para hacer la caída directamente la inercia de quitar esa pierna me va a llevar hacia atrás pero yo ya no quiero absorber con la espalda como una media rodada y regresar quiero hacer la caída directamente que es lo que te va a suceder cuando alguien te esté derribando lo vemos de lado opuesto comienzo en posición mi tarón apoyado en el piso uno dos tres y voy directamente de lado noten que mi pierna en este momento no está volando puede llegar a volar sí pero eso lo vamos a hacer en nuestro siguiente ejercicio lo es este nuevamente lo vemos de frente pongo mi pie al frente uno dos tres tres bajo un poquito de ese pie para hallarlo en la caída y ya caigo directamente de lado protegiendo mi espalda protegiendo mi cuello golpeando con la palma el piso lo hago de lado opuesto posición todo el peso en la pierna derecha pierna izquierda estirada uno dos tres barro ligeramente hago esa caída lateral golpeo en el piso y de esta manera ya pase de hacer mi posición a una pequeña absorción salir de la posición correcta hacer la caída directamente y ahora vamos al último nivel el último nivel es hacer nuestra caída directamente sin la pierna de apoyo entonces en lugar de tener nuestro apoyo aquí lo que vamos a hacer es elevar la pierna como cuando está de arriba y ir directamente al piso entonces nuestra posición sería comenzar con la pierna en el aire si se puede si se puede hacer la sentadilla directamente si no puedes te vas a caer pero es lógicamente lo que estamos intentando uno dos saco la pierna y hago mi caída directamente lo vemos de lado opuesto uno dos saco mi pierna caemos directamente vamos algo de frente nuevamente uno dos saco mi pierna bajo y de lado absorbo esa caída lo vemos de lado opuesto uno dos saco mi pierna sentadilla y salgo con mi caída este es un ejercicio para que se vaya familiarizando lo hacemos despacio eventualmente al igual que en el primer ejercicio de caída lateral pueden incrementar la dificultad o la velocidad y simplemente empiezo dejándome caer sacando mi pierna y cayendo y cayendo directamente pero cuando estamos haciendo esto debemos recordar que vamos a bloquear los brazos arriba para no meternos por inercia y especialmente vamos a meter vamos a meter nuestro método entonces aunque no ha venido un solo movimiento yo hago preparando mi cuerpo para venir en esta caída lateral de manera automática vamos a meter y vamos a meter la vuelta y paulatinamente vayan incrementando la dificultad de sus ejercicios ya saben que si tienen cualquier lugar que nos pueden compartir aquí abajo en la sección de comentarios espero que les haya gustado esta primera clase de introducción a la lucha y en la siguiente clase les voy a estar explicando como rodar así es que ya saben si les gusto den like ayúdenos a compartirlo para seguir haciendo más estos videos y yo los veo en la siguiente clase de introducción a la lucha de introducción a la siguiente clase del embarcamiento de la vida y a la siguiente clase de introducción de laثión elkmelo el เขros